... Estación Ferroviaria de Valencia Nord. Hemos llegado en un tren de media distancia procedente de Alcázar de San Juan y debemos hacer trasbordo al tren Euromed para poder viajar a Barcelona. Para ello tenemos que desplazarnos a la estación de Valencia Joaquín Sorolla, situada a un kilómetro aproximadamente de esta estación. En esta estación todas las vías son de ancho nacional y presta servicio de cercanías media y larga distancia. ¡Gracias! 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 Estación Terminal Destino Modernista Valenciano, proyectada por el arquitecto Demetrio Ribes, que le dio una interesante riqueza ornamental. Fue inaugurada en 1917 y actualmente es bien de interés cultural. Estación Estación situada en el centro de Valencia, un bonito edificio con una gran variedad de servicios comerciales y de ayuda para los viajeros. López ¡Socorro! ¡Eh! ¡Sacadme de aquí! ¡Quiero salir! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Eh! ¡Sacadme de aquí! ¡Quiero salir! ¡Socorro! 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 nos facilita de manera sencilla y cómoda un servicio permanente de autobús gratuito presentando el billete del tren que vamos a acoger y en tres minutos estaremos en la estación de trenes de alta velocidad de Valencia Joaquín Sorolla y e 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 Está equipada con una completa gama de servicios comerciales y de atención al viajero. Gracias por ver el video En esta estación existen ambos anchos de vía, tres de ancho nacional y seis de ancho estándar de alta velocidad. Vemos anunciado que nuestro tren procedente de Alicante y con destino a Barcelona se va a estacionar en la vía 9. Prestos nos dirigimos a pasar el control de billetes situado en la topera de esta vía y pasar pronto para captar la bella imagen de llegada del 30 algo 130 que nos llevará a Barcelona en menos de tres horas. Gracias por ver el video Buen viaje ¡Gracias! 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 ¡Gracias!